Culminó con éxito otra aposta del programa Santa Fe Más Cerca, que durante dos jornadas se instaló en Liceo Norte. Quienes cedieron las instalaciones destacaron la importancia de que estos operativos lleguen al barrio. La verdad que fue muy bien recibida por parte de todos los vecinos. Vino mucha gente, aproximadamente unos 500 personas vinieron a realizar sus trámites, tanto el DNI, pasaporte, la sala vacunatoria, la verdad que se considera un éxito y la verdad que está muy buena la propuesta de que se integren todos los vecinos y que se traiga este tipo de actividades para el barrio. Aquellos que accedieron a completar el trámite del DNI relataron su experiencia y lo positivo de contar con este servicio. Hice el trámite de documento, me tocó, sí, porque ya estaba, me lavaron el documento. Entonces, tuve que venir a hacerlo. Y la verdad que esto está muy bueno para nosotros. ¿Acá nomás, cerquita de tu casa? Sí, acá dos cuadras. Así que, más cerca imposible. Trámite, ¿qué viniste a hacer? El DNI para mi hija de seis. O sea, la actualización. La actualización, sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. El trato y aparte el móvil también fue rápido, así que, muy bien. ¿Y cerca de tu casa? Sí, esa es la comodidad también. Sí, sí. De no tener que ir al centro, por ejemplo, o a alguna otra oficina. Tocaría ir hasta San Luis, pero eso es lo bueno de esto, de tenerlo cerca. Y que se extienda el horario hasta la tarde es también otro punto positivo. Sí, hasta las cuatro creo que estaba. Sí, sí. Y aparte porque a la mañana tampoco podemos porque ella va a la escuela a la mañana y lo bueno es que puede venir a la siesta. Contame esto de tener la posibilidad de hacer el DNI acá tan cerca. Y sí, a mí me reviene re bien porque me robaron todo y me enteré hace dos días por WhatsApp y bueno, acá estoy. Pero llegué justo porque los vengo siguiendo por todos lados y nunca llego porque salgo de trabajar tarde, entre que los busco a él, nunca llego. Y bueno, ahora me van a atender, me dijeron que espere, así que es para hacerle el documento a él, más que nada. O sea que esto de que esté de tarde es bien positivo para vos en este caso. Claro, sí, sí, porque yo vivo a dos cuadras de acá. Re bien. Así que bueno, estoy contenta. Misión cumplida. Eso, misión cumplida. Sí. Él mucho rezongaba, me decía que no, que tiene hambre, pero digo, vamos a aprovechar que estamos acá en el barrio. ¿Hacer el trámite? Sí, súper fácil. Hace una hora estoy, pero porque había mucha gente y estoy acá enfrente, así que... ¿La puerta de tu casa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y esta posibilidad entonces de hacer los trámites viene bien? Sí, más que nada, por el tema de los chicos de la escuela y todo, está acá enfrente, es súper cómodo. Para no irme hasta el centro y así. Sí. Llegaste casi sobre la hora igual, pero llegaste. Me salieron a las una y vine acá entre que comieron, porque si no me van a estar esperando. Sí, tengo hambre, así. Ya les di de comer y los traje. Y bien, tranquilo. ¿Van a esperar que te traiga el documento? Sí, a dormir la siesta ahora, que descanse, tan cansado. Ah, bueno, por lo menos van a dormir un ratito. Sí, sí, con el fresquito está lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Mañana de 9 a 16 y el sábado de 9 a 13, el punto de encuentro será en la vecinal del Tránsito, en Pavón 5368.